hola hola uy roberto disculpa te importa dejarnos un momento por favor veo que ya tienes sustituto sí y tiene un currículum impresionante la verdad ya ya pues entre su nombre y su cara no parece una persona muy divertida medina si has venido a pedirme otra vez que no desenmascare a la doctora chamorro es decir a ti en la radio no lo vas a conseguir así que si no tienes otra cosa que decirme te puedes marchar porque aquí tenemos muchísimo trabajo sé que no me vas a desenmascarar quién te crees que eres medina ahora vas en plan arrogante no sé que no lo vas a hacer o bueno eso quiero pensar porque sé que sabes lo mucho que te quiero y yo sé que tú me quieres mucho a mí mucho más de lo que has querido a cualquiera de esos tipos que tuve la oportunidad de conocer bueno esos tipos mis parejas las conociste gracias a tus mentiras como has hecho siempre por ayudarte no medina no me vengas con excusas bueno pues perdón no quería que suena esa excusa porque no vengo a dar excusas vengo a dar explicaciones sabes qué pasa que tú siempre metes la pata y luego vienes a dar explicaciones es un poco cansino tú no te cansas sí sí me canso sí sí porque porque si tienes razón te he metido muchas veces demasiadas te he metido de todas las maneras posibles me he metido en jardines y en charcos de los cuales pues luego no sabía salir pero pero mira hay una cosa en la que nunca te he mentido eres la mujer de mi vida sonia y sé que te da motivos para desconfiar pero por favor no desconfías de esto porque es que yo nunca he conocido una mujer como tú y y sé que nunca voy a conocer una mujer como tú muy bien así que has venido a hacerme chantaje emocional fantástico no pero he de confesarte que venía sí para convencerte de que no me delates en la radio lo ves lo que pasa es que luego llego aquí y te miro a los ojos y me acuerdo de que para mí lo más importante no es eso para mí lo más importante es no perderte y bueno también me alegra ver que no te has deshecho esa cosita verde que nos sumía pues no ya ves que no y además la has cuidado bueno poti no tiene la culpa de nada pues fíjate que yo he parado en una floristería porque leí un artículo el otro día de que los potos necesitan fertilizante al parecer para crecer sanos y fuertes así que pues bueno he parado para comprarlo y darte lo que sí un bote de fertilizante no me va a hacer cambiar de opinión son dos gotitas a la semana vale